Pues pasando de un murciélago a otro y yo lo que prometo lo cumplo y aquí está lo que prometí hace un año de cuando hablábamos de Vampirella, el arte de Vampirella de Dynamite y yo les comentaba que tarde o temprano iba a conseguir el tercer libro porque ya hablé de The Art of Vampirella y The Art of Vampirella de Warren Gears pues ahora vamos a hablar de The Art of Vampirella de Dynamite Gears como les comentaba Vampirella fue comprada en el 2010 por Dynamite Comics en una de las transacciones más exitosas que ha tenido esta empresa y pues empieza a editar de nuevo sus aventuras, empieza a darle un nuevo estilo si ustedes hacen la comparación con los dos videos anteriores pues pueden notar que el primero está totalmente realizado con lápiz y con marcadores el segundo está realizado pues al ser los años de Warren con técnicas de representación visual como el watch, como el aerógrafo, como el template y cosas así y esta pues esta Vampirella ya de Dynamite es 100% digital a excepción del trazo obviamente todo el color, las sombras, la iluminación, los medios tonos ya son hechos en computadora pues podemos ver aquí pues como siempre les voy a dar acá una pues solo una probada no voy a pasar hoja por hoja para pues despertar su interés y que ustedes lo adquieran porque realmente vale mucho la pena aquí podemos ver por ejemplo estos colores digitales ya son geniales, ya son mucho más exactos, mucho más precisos y pues más apegados a lo que uno como dibujante quiere ¿no? porque luego muchas veces las técnicas de representación visual pues no dan como uno quiere los colores y mucho menos si tienen el problema que yo tengo del daltonismo pues los colores no son los precisos pues en cambio la gente ya dedicada profesionalmente, este es el homenaje a la portada que yo les mostré de Frank Frazetta aquí pues hecha por el maestrazo Alex Ross, aquí podemos ver también a Scott Campbell y les comentaba que pues ya la gente que hace estos colores pues tiene una medición del pantone muy exacta y como ustedes pueden notar pues los colores son precisos, los brillos son precisos no se sale nada de la tinta, no se sale nada del cuadro y aunque, vean este es genial, genial de las nuevas series de Dynamite y aquí podemos ver pues muchos ejemplos ¿no? muchas interpretaciones de Vampirella un personaje que es inherentemente sexy, un personaje que es inherentemente pues vampiresco y aquí podemos ver pues las reinterpretaciones que se les dan ya en este nuevo milenio a un personaje de los pues de los más antiguos ¿no? de la cultura vampírica y podemos ver aquí pues como ha evolucionado y como pues diferentes personajes lo interpretan aquí a mí principalmente Ale Garza no me gusta mucho su estilo pero se ha hecho muy popular en Dynamite y aquí podemos ver una vampirela que hasta está en la luz del día yo no sé por qué, qué justificación haya tenido él como dibujante para hacer eso pero en fin aquí la tenemos y tenemos así otros muchos dibujantes de verdad tómense su tiempo de conseguirlo y tómense su tiempo de analizarlo y de disfrutarlo sobre todo porque hay bastantes buenos ejemplos hay unos que como les comento los de Ale Garza a mí no me parecen nada nada afables pero por ejemplo estos son geniales ¿no? aquí ya podemos ver un fade out este digital de los fondos, la nieve que también es 100% digital, los tonos de la piel es algo que ya Dynamite pues le ha invertido ¿no? para conservar el mito de vampirela y tenerlo aquí pues para nosotros en estos años y pues aquí podemos ver muchas interpretaciones aquí podemos ver una especie de parodia contra Puffy la casa de vampiros pero pues aquí por cuestiones de derecho le llaman Fluffy y tenemos otro crossover muy importante con una de las series de vampiros más importantes de todos los tiempos parodiada de alguna manera por Tim Burton hace algunos años llamada Dark Shadows aquí podemos ver a Vampirela y al vampiro Barnabas Barnabas Collins que pues este se unen para un crossover realmente alucinante que pues algún día les comentaré la guerra de Vampirela contra Drácula que es incesante y pues muchos otros, muchos otros este que otros cómics que salieron durante este dominio de Dynamite y esta reintroducción del personaje a los nuevos mundos aquí podemos ver este crossover con Red Sonia que también ahorita es propiedad de Dynamite está prestada para Dynamite y pues aquí la podemos ver en esos crossovers aquí también pues podemos ver la segunda parte de esta historia aquí podemos ver otro personaje de aquellos años de Warren llamado Fanta que pues aparece también ya en el universo de Dynamite porque no solo compran a Vampirela sino compran todo su universo su universo ya aparece en Dynamite y aquí podemos ver estos últimos, estas últimas páginas de verdad se las recomiendo y no está de más echarle un ojo a este nuevo libro que saca Dynamite completando la trilogía de lo que tiene Vampirela y aquí podemos ver pues estos personajes ya chivis que pues yo la verdad no les encuentro ningún chiste pero que están muy de moda en esta década pues aquí Vampirela, The Art of Vampirela los años Dynamite y con esto concluimos el video y nos vemos en el siguiente video de Paralanx Reviews ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!